Poncho Herrera rompió el silencio tras la de participar en el reencuentro de RB Grande D. Tras el anuncio del regreso a los escenarios que hizo la banda mexicana RB Grande D, miles de fanáticos en Latinoamérica expresaron su emoción de volver a ver a Ana y Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckerman juntos e interpretando los éxitos de la banda. Sin embargo, desde el principio dejaron en claro que Alfonso Poncho Herrera quien interpretó a Miguel en la telenovela de 2004, no haría parte de la gira. Y por supuesto, en los medios mucho se dijo sobre los supuestos motivos de su ausencia y cuestionaron incluso que Herrera no apreció el papel que lo catapultó a la fama y lo llevó a participar en importantes producciones. Pero él rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter y afirmó que se siente orgulloso de su pasado. Y aclaró que el dinero no motiva todas sus decisiones. Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables. Pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Escribió en un hilo de Twitter donde expuso sus argumentos. Y más adelante dijo, estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de rebelde. De la misma forma que mis compañeras me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente.